Quiero poner de manifiesto dos falsedades que se han evidenciado en esta causa. Primero, el recibí de Roberto Torres. Albergamos serias dudas sobre su firma, sobre su autenticidad. El señor Roberto Torres ofreció dudas a si esa firma era la suya y negó haber firmado el documento, afirmando que no recordaba haberlo firmado. Y, como he dicho con antelación, dado que la firma ofrece verdaderas dudas, interesamos, se deduzca, testimonio de particulares sobre esta posible falsedad del documento y sobre su posible presentación en juicio oral de forma falsaria. En segundo lugar, y respecto a Sisinio González, también albergamos serias dudas sobre la veracidad del testimonio de este testigo en juicio oral y afirmamos que faltó a la verdad. En juicio oral, dijo que tres jueces, al parecer una mujer y dos hombres, le hicieron pasar a un despacho donde le pusieron en contacto con Tebas y le ofrecieron cubrirle el contrato. Esta afirmación es falsa y para ello no hay más que oír la declaración judicial prestada en instrucción por el señor Sisinio y cuya transcripción obra perfectamente documentada en el procedimiento. Y en la transcripción, en la última hoja, en los dos últimos folios de la transcripción y a preguntas de esta representante del Ministerio Fiscal, que creo que se lo pregunta cinco veces, niega haber hablado con el señor Tebas y niega haber obtenido ningún tipo de información a través del señor Tebas. Nadie le ha transmitido información del señor Tebas. Y además, en esa declaración reconoció también, en varias ocasiones, folios tres y seis de la transcripción, que era amigo de Jordi Figueras. Yo tengo hilo directo con Jordi Figueras, es un gran amigo mío, jugador del Betis, todas las llamadas que hago, lo hago con Jordi Figueras. Con jugadores del Betis solo hablo con Jordi Figueras. Tengo una buena amistad con Jordi Figueras. Vistas estas declaraciones, entendemos que el testimonio prestado en el presente plenario ha sido con un claro ánimo de beneficiar al señor Jordi Figueras y que ha faltado manifiestamente a la verdad.